Aquí está La nueva estrella del folclor Miriam, Miriam Castañeda Miriam, 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 Miriam Todos los días tú me celabas Nunca pensaste que te dejaría Todos los días tú me celabas Nunca pensaste que te dejaría Ahora sí, chiquilla, tú me perdiste Yo me voy llevando a mi huancaino Yo me voy llevando a mi charapito Todos los días tú me celabas Pero ahora estás arrepentido Pidiéndome perdóname Perdóname, perdóname por favor Perdóname ¿Acaso, flaquito, tú comprendiste Que yo te quería con todo el alma? ¿Acaso, flaquito, tú comprendiste? ¿Acaso, flaquito, tú comprendiste? ¿Acaso, flaquito, tú comprendiste? Que yo te quería con todo el alma Yo te soportaba ¿Acaso, flaquito, tú comprendiste? ¿Acaso, flaquito, tú comprendiste? ¿Acaso, flaquito, tú comprendiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso, flaquito, tú comprendiste? ¿Acaso, flaquito, tú comprendiste? Buñuelo, bush, millimeters ¡Pío, bullies, pa, pollo, bullies, pa! Vamos, atraviespita, vamos Esa vuelvecita Ay, 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 con cariño para todo el Perú ¡Iras, Fal advocates! ¡ speak up! ruct cap Gracias por ver el video.